Ahí estamos escuchando a Ziggy Marley and the Melody Makers con otra canción, así como la de UB40 que escuchábamos hace un ratito antes de la tanda de 1988, estaba copado Marcelo Bertoli con esta canción de Ziggy Marley que ahora tenemos las 4 y 36, suele ser la hora de las entrevistas salvo la de la semana pasada que igual se demoró por algunas cuestiones técnicas y terminamos arrancando con la nota con Leticia Lía a las 4 y 24 bueno, suele ser la hora de las entrevistas, tenemos una, vamos con ella En RPM bajamos un cambio Entrevista, el mano a mano de RPM Me contaron una historia sin final donde el mundo manda y todos ven una historia donde no existe maldad Mira, ahí estamos escuchando a modo de introducción un poquito de la música de Ángel y quiero saludar a Noelia, a Noe, a Reggy, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Noe? Bueno, te enganchamos en pleno momento de trabajo seguramente Sí, sí, les pido disculpas por las idas y venidas pero bueno, a veces trabajar en una escuela tiene estas cuestiones Está bien, está muy bien, está muy bien respetamos eso por supuesto pero bueno, te agradecemos justamente que nos dispenses aunque sea algunos minutitos No, gracias a ustedes y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en su programa la verdad que, nada, muy contenta Bueno, Noe, a ver, naciste un 26 de enero, no voy a decir de qué año No, ya no, ya no Ya no, ya no ¿Dónde naciste puntualmente? Para conocer un poquito de tu historia No, nací en Capital, nací en Antártida, en el hospital, no, en la clínica Antártida Nada, acá en Buenos Aires, siempre de Buenos Aires, nunca me fui ¿Desde cuándo te dedicas puntualmente? ¿O cuándo nace tu pasión por, en principio, por la música? Sos bajista, vale decir, es bajista del grupo que estamos escuchando de fondo es fotógrafa también, así que bueno, vamos a estar hablando de eso por supuesto pero en principio tu vínculo con la música que siempre nace como oyente, ¿no? Pero después te vienen esas ganas o te brota esa pasión de pronto en un momento de la vida descubrís que es eso lo que tenés que hacer, ¿no? Y mirá, yo siempre de alguna manera estuve conectada con la música es como vos decís, primero estuve conectada con el oyente después me tocó bailar porque siempre bailé de chica y siempre tuve este amor por la música después continué desde la danza de Hey me quedó esa cuestión de... me interesó mucho la percusión entonces, nada, era más que nada percusionista hasta que por allá, por el 2011 Diego, mi pareja y mi socio con la productora él tenía ya la banda Diego Alegre Diego Alegre, sí, sí tenía él ya conformada la banda y bueno, nada había ocurrido que faltaba bajista, faltaba bajista era la figurita que faltaba y bueno, nada yo me... ya venía tocando la guitarra y bueno, me adentré a tocar el bajo y me encantó y bueno, continué continué, me puse a estudiar y bueno, se terminó conformando la banda que como las figuras de siempre Diego y yo después, nada es como el proyecto que tenemos en conjunto y después, bueno a veces viene algún batero a veces siempre estamos con artistas invitados que bueno que al tener la productora también conocemos músicos y siempre quieren participar en nuestro proyecto como estaban escuchando ahí el live session que hicimos hace ya unos añitos que bueno bueno, que estuvimos tocando con el grandioso Federico Cazañas en batería y después estuvo y Dizzy Espeche que es un violero que tocó con artistas como Charlie García y Cerati y bueno Izzy Gainza que también estuvo ahí haciendo sus aportes con su guitarra electroacústica nosotros ahora bueno vamos a sacar estamos grabando vamos a sacar tres temas más que van a salir en formato también YouTube no solamente Spotify sino YouTube con tres videos que van a ser cortos que bueno está bueno porque también los va a hacer nuestra productora los vamos a es como un proyecto integral música y video es muy ambicioso porque a nosotros también amamos el cine y los videoclips o laburar con artistas es como juntar las dos cosas que amamos el cine y la música y es como es como interpretar la música y verla y explicarla es algo que nos encanta nos ha pasado de hecho los vi trabajar te cuento el sábado pasado en Museo Rock ah estuve ahí te iba en un momento te vi tan ocupada no me dio tiempo como para saludarte para acercarme estuviste en el show de la G3 tremendo no lo de Karina Alfiel lo de Yamil Amaro María Sol Quinta realmente fue fue en mi caso en mi caso la primera vez que me tocó verlas ver a Karina tocar la guitarra la verdad es un espectáculo que son unas drogas a las pibas total después tocaron las del Lady claro si la verdad que estuvo genial la verdad que el ser músico y tener una productora audiovisual es como que te conecta también de otra manera porque conoces todos los vaivenes lo que le cuesta al músico hoy en día que te vayan a filmar que te vayan a sacar fotos conseguir el lugar es como que está muy bueno y es un plus es un plus que tenemos con la productora el hecho de ser músicos nosotros es un plus porque claro nos apasiona y sabemos lo que cuesta y y nos vinculamos con gente que queremos está buenísimo la verdad es que el hecho de de nunca se me hubiera ocurrido o sea laburar con músicos vino una amiga y me dijo ¿por qué no haces algo con los músicos? ya que estás en ese ambiente y bueno nada siempre me gustó la fotografía y bueno ahí ahí metimos y juntamos todo Diego estudió cine así que bueno ahí juntamos pasiones y y no solamente tenemos lo musical sino tenemos la productora que bueno que es ahí nuestro otro hijo claro seguramente bueno pero el sábado por ejemplo fueron exclusivamente para lo de G3 claro el sábado fuimos a cubrir el show de las chicas de G3 que nos llamaron pero sí puntualmente fuimos para eso claro 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 porque después al ratito comenzó Let Ladies y bueno ya no estaban dije me perdí saludar a Noe pero bueno no faltará oportunidad porque la realidad es que más allá de que nosotros tenemos nuestros trabajos yo también soy antropóloga sí te iba a preguntar sobre eso también había leído en tu perfil de Facebook que estudiaste antropología en la UBA en la UBA sí sí yo soy antropóloga y bueno trabajo en tres escuelas como orientadora social en una secundaria y dos jardines entonces bueno Diego también trabaja por otro lado entonces la realidad es que uno vuelve de trabajar trabaja con la productora vuelve de trabajar está con la banda y la realidad es que estás de lunes a lunes lo cual a veces es como que no te da el cuerpo terminó y dijimos bueno no damos más a veces pasa eso porque capaz que al otro día tenés que tener una producción un domingo la verdad que estamos laburando bastante y bueno es un tema estamos todo el día a full ¿y qué es lo que te atrapó puntualmente de la antropología? ¿de la antropología? en realidad creo que más que colgarme el título la carrera lo que me enseñó la antropología es una forma de interpretar la realidad digamos dar cuenta de que todo sí todo todo lo que nos conforma es una construcción y tiene mucho que ver también con con problemáticas mías adolescentes ¿no? es como fue muy o sea como muy de Iván decírtelo pero la realidad es que es liberador el hecho de saber que es toda una construcción y a su vez es apasionante el hecho de estudiar cómo eso se construye ¿no? sí sí entonces es como nada me atrapó desde ese lado yo en realidad entré un poco por ese lado tenía una familia muy religiosa donde me dijeron que dudaba de mi fe y que bueno fue todo un caótico claro esa carrera pero entro muy desde la pregunta desde preguntarme de por qué las cosas están como están y por qué son como son y bueno en la carrera te va atrapando pero te va atrapando no en el en el después si bien vos podés hacer investigación o docencia te atrapa yo creo que me enseñó a mirar me reeducó en la mirada que tengo hacia las cosas y como eso permió después el resto como mi mi profesión y también en la música y la fotografía en la mirada de la fotografía porque si bien también me contratan y yo puedo hacer trabajos puntuales a veces tener mis propios proyectos o dar esa vuelta de tuerca de hacer fotografía más desde no sé desde una no sé desde una problemática actual ¿no? decir bueno hacemos una producción ¿qué te parece si hacemos esto? tengo muchas producciones con con Ariana Ariana Falco que es de las chicas de la ley sí, sí, sí te iba a preguntar sobre 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 Ariana ¿qué es Ariana para vos puntualmente? ¿es una amiga y una referente? ¿cómo la definís? para mí Ari es una amiga y una referente hoy en día para mí es una una bajista que que tiene que tiene buen gusto a veces tocar mucho no tocar bien no significa tocar mucho a veces tocar bien significa tener gusto tener buen gusto en la tocada en cómo suena si es prolijo cómo cómo interpreta la música me parece que eso suma un montón fue una de nuestras primeras entrevistadas Ariana una brosa sí, sí, sí la amo a mi amiga Ariana sí, lo sé lo sé ¿qué es cara de póker puntualmente? ¿cómo cómo definirías la productora? el nombre de cara de póker es en un momento de de mi vida es es esta cuestión de de tenés miedo pero le tenés que poner cara de póker a la vida y hacerlo claro, claro es simplemente eso en un momento de mi vida donde me había desvinculado de la empresa donde trabajaba una empresa privada siempre estuve en el sector privado justo me habían dado el título justo me habían dado la plata de la indemnización y me iba a poner un kiosco y bueno y siempre me gustó la fotografía y en ese momento mi socio me dijo ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué no pones las fechas las fichas acá? yo decía este pibe está loco no sé lo que me dicen bueno nada me empezaron a llamar me empezó obviamente me capacité pero me empezaron a llamar y al principio te da ese miedo de decir voy a poder hacer esto y nada la vida misma cara de póker y hacerlo y ahí quedó el nombre está muy bien está muy bien es que todos somos así sí, sí, sí en alguna parte o te anulas o avanzás nadie sabe todo todo, todo, todo perfecto exacto vos cuando entras no sé estás en la radio decís al principio hay muchas cosas que nada no te hacen menos profesional pero hay cosas que las prendés en el hacer no, totalmente la realidad es que cara de póker es eso seguir aprendiendo con cada proyecto de hecho incluso este programa tiene un mes y pico y la radio pocos meses cuando me ofrecieron esto dudé es decir y al final terminé mandándome es así cara de póker y me mandé y acá estamos totalmente es que es así te la tenés que jugar que si no te anulas cuánta gente conozco que sabe muchísimo y está anulada porque piensa que no es capaz por eso es como que creo que es como medio una filosofía de vida y bueno nada es como que trato es así en mi vida es así es situaciones que uno obstáculos o problemáticas o situaciones positivas que uno atraviesa y que a partir de ahí uno termina aprendiendo algo ¿no? sí bueno en cuanto a ángel que tiene un digamos es un nombre particular porque uno dice ángel y cualquiera supone que se escribe el nombre encierra otra cosa encierra claro una doble connotación quizás ángel pero con h en el medio hell ¿no? doble l por infierno pero bueno de todos modos es como un nombre que encierra un yin yang en sí mismo sí una cosa así de todo modo decía el diablo fue un ángel ¿no? que se reveló totalmente entendiendo que la religión es una construcción ¿no? entendiendo que bueno uno trata de ver la dualidad bueno malo oscuridad luz pero bueno uno trata de yo trato de ver las cosas como matices más grises entonces por eso ese nombre ¿no? seguro nadie es bueno del todo nadie es malo del todo y no creo que la gente compre eso hoy en día bueno dice que te terminás no sé tenés una novela o algo te terminás enganchando con el malo porque lo entendés claro claro es verdad totalmente no es bueno así como te decía que te vi laburar a full el sábado pasado ahí en en museo rock y te he visto en algún que otro evento también te he visto tocar he visto a la banda puntualmente en maquena cuando estuvieron antes de un show de Let Ladies si no me equivoco fue en diciembre del 2018 2018 fue seguro a fines así que bueno me fui un rato ¿te gustó? sí me gustó mucho me gustó mucho la banda la verdad que sí me sorprendió no tenía mucha data en ese momento así que fue fue una un muy buen aperitivo para lo que había ido a ver en realidad que era justamente a Leticia a las chicas y por eso puntualmente me contacto contigo para esta nota me pareció muy interesante sobre todo esa dualidad ¿no? de tocar el bajo y de dedicarte a la fotografía o esta a todo lo que tiene que ver con la productora cara de póker que hacen realmente cosas maravillosas y que me parece que merecen ser difundidos nombranos te reagradezco nombranos las redes sociales puntualmente la tuya la de la banda de la banda de cara de póker estamos la banda estamos como Ángel Ángel Rock nos buscan en Spotify en Instagram estamos como arroba Ángel Rock hay videos en YouTube también tienen su página sí cuenta de YouTube en Ángel si ustedes ponen Ángel Rock estamos en Facebook Instagram y YouTube y Spotify donde van a poder escuchar nuestra música con respecto a Ángel de acá a unos meses vamos a estar largando el videoclip ya van a ser tres videoclips con va a ser como es muy no me sale la palabra es muy ambicioso pero vamos a sacar tres cortos tipo de terror o sea no te quiero contar mucho sí sí pero bueno va a estar buenísimo son tres videoclips con la música y va a salir por las plataformas de Spotify y por YouTube eso con respecto Ángel y después de Cara de Poker estamos como www.caradepoker.com.ar también estamos en Instagram como arroba de cara de poker prod y en Facebook también creo que tenemos cuenta en YouTube así que tenemos todo y por otro lado lo que tenemos es un desglose que se llama arroba cara de poker eventos porque nos estaban pidiendo también para eventos sociales o para marcas como pedales que también hemos hecho trabajo de marcas de pedales de marcas más institucionales entonces como que preferimos separar las aguas como para que también puedan buscar ese tipo de trabajos en cara de poker eventos sí 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 pero vos cuando te a ver vos sos fotógrafa pero te definís como fotógrafa en líneas generales o fotógrafa de rock no a mí a mí lo que me gusta es si tengo que elegir viste que hay distintos tipos de fotografía a mí lo que me gusta mucho es la fotografía de show claro porque porque la fotografía de show está como el artista en su esplendor no me está posando es el artista con la música y me gusta a veces hacer como planos donde puedan observarse los rostros los ojos me gusta porque no es tan pose si bien me gustan las producciones porque las producciones fotográficas con un con un encuadre con un propósito con algo de fondo está bueno si yo tengo que elegir a mí la fotografía de show me encanta porque aparte es como que es como que vas y te encontrás a veces vas y no hay luces sí es verdad es verdad vas y es malísima la luz y tenés que pelearte con el sonidista porque a veces entrás a lugares y decís lo está iluminando y yo me preocupo por el artista porque dale estás pagando un show y me estás dejando negro y me estás pagando a mí y no tengo fotos porque me estás pero está bueno todo eso viste y a veces capaz que tenés el lugar y que tenés una recontra luz y te salen fotos increíbles y si el artista también se sienta a gusto con el show también te lo ves en las fotos es como que si tengo que elegir me gusta eso claro no hay flash no hay luz artificial es algo que no podés manejar entonces eso está bueno por un lado decís uy te da julepe pero por otro lado decís bueno si lo resolviste explota por supuesto pero entiendo que cuando vos haces ese trabajo puntualmente disfrutás de hacer ese trabajo digo no te pasó en algún momento quizás al principio cuando ibas a o cuando vas a un lugar ¿no? ves el escenario te dan ganas de estar ahí arriba a salir y a tocar todo el tiempo imaginate que me pasa que hago videoclips hago todo el tiempo manijeo y a veces lo exasperante como tenemos esto que yo te digo con Diego que tenemos este proyecto y a veces no contar con músicos estables por distintos motivos entonces siempre terminamos teniendo amigos que bien vamos pero no es la banda entonces para armar una fecha tenés que hablar con los chicos de decirle puede o no puede porque ellos son sesionistas y si bien está todo bien es organizarla este año pensábamos hacer fechas pero imaginate que no podemos hacer por nuestros laburos no podemos hacer fechas continuamente lo cual te querés por un lado te querés morir porque querés estar ahí arriba rockeando claro si 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 me imaginaba eso pero bueno me imaginaba eso pensaba en eso puntualmente el sábado cuando te veía vos a Diego ahí claro concentrados en su laburo pero son músicos total total la adrenalina te corre por dentro que ganas de estar ahí arriba incluso a veces para hacer nuestras producciones es arduo porque todas las producciones las hacemos nosotros lo cual no es que contratamos a alguien y a veces para hacer los planteos de las cámaras como los del live session de ese tema que vos pasaste por la radio que hicimos dos si ahora vamos a cerrar con el otro con laberinto ah bueno pero bueno fue un arduo porque plantear producciones para nosotros no nos podemos clonar entonces tenemos que armar toda una preproducción como para que también es doble desgaste nos encanta pero es doble desgaste pero bueno es así es así Noe el tiempo nos corre seguramente a vos también ya viene otro espacio otro programa y queremos cerrar con esa canción así que te mando un beso muy grande te agradezco muchísimo por estos minutos No, a ustedes por su tiempo por nada por tenerme en cuenta y por elegirme para que esté en su programa me siento muy contenta y orgullosa y es un honor para mí Muchas gracias saludos para Diego Noe No, gracias a vos muchas gracias a toda la produ Muy bien Ahí estuvimos charlando con Noe Arregui Bajista de esta banda con la que vamos a estar cerrando la emisión de hoy esto es Ángel Una canción un globo un disfraz y mis olores flotan en el cielo voy atado a mi plan pero el plan fracasa sin remedio tal vez la mágica verdad se sabe si es hora de cambiar Hoy te pices una cualidad que a veces sana y otra a veces quema este fuego va a incendiar lo poco que queda de mis certezas Ya no sé si la salida está en mi cielo o hay una chance más más Los malos tragos se han bellado por lo que hace tiempo no puedo volver a empezar Mi mente está atrapada por los cuentos que nacieron de un laberinto sin pisar de un laberinto Mostrándome ya lo que fue hace tiempo, no puedo volver a empezar. Mi mente está atrapada por los cuentos que nacieron, la bebido sin risa. Y sin embargo sigo caminando contra el viento, aunque no vuelva a despegar. Mi mente está atrapada por los cuentos que nacieron, la bebida sin risa.